¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Mamito! ¡Guarda la guitarra! ¡Oye! ¡Mades! Ya, en serio, todos nos pusimos de acuerdo con esto, el ayuda al mundo y el respeto y hay que ser solidarios con la misma porque si no, no podemos hacer la clase. Solidario es hay que ayudar a los, si uno se cae, ayudar a uno a levantarse. Que si alguien tiene algo y otro no lo tiene, se lo puedes dar. La solidaridad es cuando uno da algo sin esperar nada a cambio. Es cuando tú a un compañero le vienes la colación y te da el tiro así sin pensarlo. La solidaridad es ponerse en el lugar del otro. Ya sea en prestar un lápiz, prestar un cuaderno, como ayudar a nuestros compañeros a ser más empáticos. Seguir en el colegio y también en nuestro día a día. Yo creo que el ser solidario parte por la capacidad de darse cuenta de lo que el otro necesita y de ahí ver qué puede uno dar para poder suplir esa necesidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!